Veremos los estados financieros básicos. Acá mostramos tres. El balance general, que es una hoja de situación a un momento determinado. El estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Y el estado de flujo de efectivo. Empecemos viendo el balance general. Y el balance general nos muestra lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio, como vimos hace un momento en la ecuación contable. El activo lo divide en activo corriente, es decir, activos que puedan volverse líquidos en menos de un año. Activo fijo, activos que puedan volverse líquidos en más de un año. Activos intangibles, que son patentes, marcas registradas, etc. Luego tenemos el pasivo, el cual lo divide en dos partes. El pasivo corriente, son cuentas que deben de pagarse en menos de un año. O el pasivo a largo plazo, son cuentas que deben pagarse en más de un año. Y finalmente, el patrimonio. Luego tenemos el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. Y este nos presenta los ingresos anuales de una empresa y sus gastos. La línea final muestra la ganancia o pérdida resultante del ejercicio de ese año. Si lo ponemos en una ecuación simple, podemos decir que el estado de resultados es entradas menos salidas igual a la ganancia o pérdida de ese ejercicio. El estado de ganancias y pérdidas nos muestra el resultado en un periodo determinado. En este caso, en un año. Luego tenemos el flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos muestra la forma como estas entradas y salidas de dinero se van efectuando mes a mes. De tal forma que podemos ver con exactitud si es que tenemos liquidez, es decir, dinero suficiente, para poder pagar las deudas que tenemos en las fechas determinadas. Si bien con el estado de ganancias y pérdidas podríamos tener una ganancia al final del periodo, es decir, al final del año, con el flujo de efectivo podríamos ver que de repente en el mes de junio no tenemos dinero suficiente para pagar alguna cuenta de alguna deuda porque tenemos unas cuentas por cobrar que recién van a entrar en el mes siguiente. Entonces el flujo de efectivo es muy importante para el manejo del negocio, ya un manejo más diario del negocio.